Vamos a orar con ellos para que Dios los ayude. ¿Están contentos de volver a la escuela? ¡Sí! Bueno, así que es un gran honor para nosotros, tenemos muchachos aquí, vamos a orar con ellos, para que Dios los guarde, Dios los use. Recuerden, guys, que ustedes van a entrar, o han entrado a la escuela, es algo nuevo para muchos de ustedes, es algo nuevo para ustedes. Es algo nuevo para ustedes, es algo nuevo para ustedes, nuevos niños, nuevos profesores, nueva escuela, pero ustedes tienen que ser luz, donde quieran que esté. Y fíjense que gran bendición es esta, que nosotros podemos ser una influencia sobre ellos. Imagínense la cantidad de niños que no tienen esto, que no tienen padres como ustedes, que los están ayudando, que los están instruyendo. Ahora le dice, instruye al niño en su camino, en su carrera, y cuando fuere viejo, no se apartará de él. Así que eso es lo grande de estos datos, parece que es un sacrificio y pero no lo es, son nuestros hijos. Y al final del día, si nosotros no pasamos esa luz a ellos, usted le va a estar llevando calientitas a la cárcel. Eso suena un poco duro, pero es la realidad. Si nosotros no instruimos a estos muchachos en el camino recto, se pueden desviar. Pero gracias a Dios que están aquí en esta tabla, gracias a Dios que ustedes están aquí, y que estamos en un lugar donde podemos crecer, avanzar, y aprender a confiar en nuestro Dios. So guys, you have to be soft, and you have to be light, you have to be like Jesus in school, okay? Alright? ¿Qué puedo decirte? También queremos, también queremos decir, que entre ustedes, el Instituto Gracia, hay personas que son maestros, que quizás trabajan en una escuela, y queremos que ustedes se pongan de pie, si estás en middle school, o high school, o si vas a ir a la universidad, por favor, pónganse de pie. Queremos reconocerlos durante los años de la iglesia, también. Everyone stay seated. Todo lo que va a estar en los cuales. Todo lo que va a estar en los cuales. Todo lo que va a estar en los cuales. ¿Quieren ser en los cuales? Alright, un aplauso a ellos también. Queremos orar por ustedes, queremos orar por ustedes, queremos orar por ustedes, queremos decirles que ustedes quieren a una familia en Cristo que los acuerda, que está orando por ustedes. Y hoy día quiero recordarles, como digo pastor, que sean de esa luz, que sean un líder donde quieran que estén. Porque va a haber muchas personas buscando un líder, y tú eres este líder para ellos, ¿verdad? Tú eres este líder. Y cuando estés, donde quieran que estés, entonces fuera, donde quieran que estés, recuerda que hable tentaciones, pero sea fuerte en las tentaciones. Sea fuerte en la naturaleza, porque Dios está contigo, Él es tu Señor, Él es tu tía, Él es tu fuerza, Él es tu ropa. Y también queremos que recuerden que nuestros padres y nuestros amigos no siempre van a estar a nuestro alrededor, nuestros líderes espirituales. Así que siempre hagan, o recuerden que no hacen cosas que quizás después pasan a contar. Dios está contigo, es que va a ayudar, me va a ayudar, me va a hacer luz los diferentes. Gracias, queremos orar por ustedes, queremos orar por ustedes, vamos a orar, sí, si hay alguien a tu alrededor, por favor ponos lo que está cerca, vamos a acercarnos ahí, vamos a abrir manos sobre ellos, vamos a orar por ellos, por favor. Y aquí hemos estado orando con los niños, nuestros ayudantes, que niños que están orando esta bien. Vamos, muchas mujeres, vamos a orar. Gracias, Padre, en este día, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque en este país, Señor, y en muchos otros países, pero estamos aquí en los Estados Unidos, y tenemos el privilegio de poder tener una educación, Señor. Poder crecer, poder estar llenos de conocimiento, Señor, de sabiduría, Dios, que te nos das. Gracias, Señor Jesús, por cada maestra, maestro que está en este lugar, Señor. Señor, a mí te pido, Dios, que los que no están aquí también por ellos, Señor, yo te pido, Dios, por cada maestro, profesor que estará dirigiendo, enseñando a nuestros hijos, Señor. Y a los hijos de nuestra comunidad, Señor, que tú estés con ellos, Señor, que tú los cuides, los ayudes.